¡Suscríbete! 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 Bueno, chavales, hemos hecho los primeros 7 km que son de abstención con una pista buena cada uno se pone en su sitio ahora estamos ya neando aquí un poquito y luego nos toca ya la primera senda que es un bucle bajamos la senda, subimos por otra senda paralela y luego bajamos por otra paralela más arriba así que nada las sensaciones son buenas, así que el día está de puta madre super bueno, fresquito solito el terreno está guay, así que vamos a ver si os hago bien las sentas y saco todo lo que he aprendido esta semana pasada por radiopedales por las zonas del alcalero, así que ¡vamos para allá, chavales! Bueno, empezamos a jugar, chicos y ya estamos ¡NEZAAAAAAAA! ¡PACERON! ¡ESA, ESA! ¡ESA! ¡ESA, ESA! ¡ESA, ESA! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 1.20m, 1.40m, una velocidad de 12m, bueno, mira, 1.40m, así que nada, disfrutando bastante porque el día acompaña, la ruta está muy guapa, voy a ir contando de center, a las alturas de la temporada, es la primera, y nada, muy recomendable, las sendas y bajadas son muy guapas, tampoco son necesariamente cañeras, no es guay visto en los vídeos, y nada, aquí estoy, uno por abajo y uno por arriba, a unos 100m, así que puede venir bien para hacer las bajadas en 60, en mililitmos, y disfrutando, seguimos, en sendas y esas, chavales, venga, salió un paracel, vamos, pero vamos, Chavales 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, creo! ¡Vamos! ¡La última ya! ¿Qué tal? ¡Reventado! ¡Venga, que ya solo queda bajar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Venga! ¡Gracias!